y claro que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta es la parte central, hoy como pueden ver acabo de salir lo que es un nuevo evento, aquí está, se llama alienígenas, vamos a lo que es, en mi internet de telegemita, vamos a lo que es usar lo que son los nuevos dados que trajo, que contiene este evento, ya yo totalmente lo acabo de terminarlo acá, listo, ya lo termine, vamos allá, a mi lo que me interesa son las monedas de plata y el dado, después lo otro no me interesa, ok, ahora vamos lo que es a probar el dado, para los que se preguntan por qué yo tengo poco oro, cada vez poco oro, por qué ando con mala racha, siempre que termina la lega, así como es una lega nueva, se me metenme en una mala racha, vamos a ver, el dado está, ya le doy para abajo, este, 7, bueno, tengo el un poco, parece como el de tres reyes, supongamos, ok, vamos a probar el de un millón, como siempre, ya saben, sin utilizar gema, vamos allá, esperamos que caiga el perfil, eh, alienadas, un 5, 2 billones de ganancia, 57 millones, vamos allá, 6 y 2, ok, vamos a ver para que ese momento, creo que el agua tal que ya tiene del primer pase, eso creo yo, creo que es el primero o el segundo, no sé bien, pero vamos allá, vamos allá, un poco el volumen, vamos allá, ah no, ya ahí comenzaron mal, ya ahí comenzaron mal, no me dan 5 y con 2, 6 y 4 para ella, akan 5 y con 2, ok, 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 vale, voy a resaltar ya, ok, 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 vamos allá, doble uno para mí, uno doble muy bajito totalmente, demasiado bajito no dan doble alto, así entonces a lo que yo veo son como buenos para uno jugar en equipo ya que veo como que no dan mucho doble, doble que tanto son bajitos ustedes saben que en equipo hay veces, bueno, los que no son tan, se juegan con mucho bloqueo, mucho bloqueo entonces necesitan ficha bajita y eso y eso es lo que ya te da, dos fichas bajitas cinco ok, ok, estamos aquí, estamos aquí, vamos allá cinco, uno, vamos a hacerlo así, y uno acá sé que Parcho ahora me va a dar una ficha buena porque Parcho, yo cuando se me acerco, a ver la que tiene adentro, aquí está lo que yo estaba esperando ok, yo ahora estoy jugando como los tiempos de antes avanzando de las cuatro fichas vamos a ver como nos va cinco ¿verdad? no fue Musajeva tengo que mantener una cierta distancia tengo que tener cuidado también con esos dobles bajitos que me den, ya que tengo una ficha 3 que me está amenazando vamos a dar cinco vamos a dar cinco a pasar esta ficha ya no podemos poner una ficha en peligro no podemos poner una ficha en peligro cinco para mí doble cinco doble cinco me va a bloquear, mierda me va a bloquear y Parcho no me da un doble ahora yo con cualquier doble yo con cualquier doble me conformo Parcho, dame un doble no, pero eso no eh, obligado tengo yo, Parcho me manda diez cinco cinco, Parcho, un doble, ahora sí ahora sí necesito un doble mierda pero no me voy a dejar bloquear y no veo ser emo y se me pone otra uy me jugué el que se fue ay no Ay no 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 yo con un Parcho sé que le va a dar algo al y va a matar y no sé eso no se lo digo pero no me importa mire mire la pila de dos pila de dos me está dando quien sabe pero acá me va el doble primero porque no le doble a ella ni a mi tampoco porque esto lo cojo, ven eso si lo cojo, que el otro mucho doy y no puedo confiar, nada menos, tengo que adelantar las cuatro fichas, no puedo quedar atrás, 5, 3, 7, pues, doble 5, doble 3, y mi doble, ok, doble 2, 5, tengo que mantenerme así, adelantando las cuatro fichas, ok, ok, vamos a subir esta, traje todas las fichas para este lado, ok, vamos a subir la que necesito de ella, con el número más bajito, la subo, cuatro con esta, eso voy a tratar de acercar lo más posible que yo pueda, mira, 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 mira que robo, mira que robo, vamos a ir, diablo, mira que robo, es doble 5, nada más, mira, mira que robo, es doble 6, nada más, vamos a ir,ازapa, Aquí yo voy a adelantar, no voy a subir. Subi. Seguido. Eh, así se complica un poco la cosa. Vamos, vamos. Un doble seguro. Diablo. No voy, no voy, no voy, Pachi no. Seguido. Vamos a ver esto acá. Eh, Diablo no, pero que paro uno. No, wey, no jodas. No jodas. Te vieron. Te burla de mí con mil pesos. Me das mil no, loco. Son buenos. Los ados son para jugar en equipo, eh. Son buenos para jugar en equipo, según yo. Oye, pero que ustedes vieron, loco, muy yo. No sé qué. No, loco es un abuso. Es partida ya mía. Eh, pues nada chicos. No olviden. No olviden suscribirse y darle like. Y a ver cuando veamos un próximo video. Chao.